de la mesa, presidenta, compañeras y compañeros diputados, público en general que nos acompaña y a quienes nos siguen en las redes sociales, todos deseamos vivir en un entorno seguro para nuestras familias. Es el ideal de toda sociedad y nosotros como diputados y diputadas tenemos la obligación en el útil de atender estos problemas que representan obstáculos para alcanzar ese ideal de seguridad para todos los quintanarroenses. Ello fue el ideal que guió esa iniciativa que ya con el dictamen de las comisiones de justicia y de igualdad de género dio un paso firme para avanzar en la evolución de nuestras normas jurídicas en favor de la protección de la mujer. Hoy como legislatura tenemos que dar un paso más en esta dirección. No podemos negar que tenemos la necesidad de ampliar la protección a la mujer quintanarroense ante la latencia de ser víctimas de agresiones sexuales y por ello el contar con un registro de agresores sexuales que tenga la función de ser un medio de prevención especial, una herramienta para obtención de información a fin de que las autoridades competentes puedan diseñar más y mejores políticas públicas orientadas a combatir y prevenir los delitos sexuales contra las mujeres y que además dicho registro se maneje como una sanción penal que desincentive la comisión de estos delitos tan detestables que es algo impostergable. Para aprobar este dictamen se estudió al interior de las comisiones fue una tarea minuciosa donde se escuchó la opinión del Poder Judicial, de la Comisión de los Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado y de la Fiscalía de Quintana Roo que coadyuvaron con sus observaciones y nos apoyaron para llegar al texto final en el que hay consenso de todos los que intervinieron en el dictamen. Hoy vengo a señalar que esta iniciativa es sin duda una propuesta valiente necesaria para la protección de las mujeres y niñas quintanarroenses. Es una herramienta que seguramente será eficaz para combatir los delitos sexuales y es tan innovadora que seguramente nos pondrá a la vanguardia en los temas relacionados con las nuevas formas de proteger a la mujer desde el mejoramiento del marco jurídico. Por todo ello es que desde luego mi voto será a favor de este dictamen y así les invito compañeras y compañeros diputados a que demos el apoyo unánime a esta iniciativa y la convirtamos en un triunfo palpable de la agenda de género y protección a la mujer en Quintana Roo. Muchas gracias.